Iniciaron las jornadas especiales de vacunación para los deportistas, ciudadanos y turistas en los Juegos Panamericanos Junior, en los escenarios deportivos, hoteles y sitios turísticos en donde se estarán alojando los atletas durante estas justas deportivas. Brisson Anthony, nadador profesional, manifestó su opinión frente a esta iniciativa de inmunización. Es muy importante seguir las medidas de bioseguridad para que ellos estén seguros y para que puedan siempre estar con mucho cuidado y con mucha seguridad aquí en su participación en los Juegos. El entrenador de la selección de Aruba, Teófilo Rodríguez, destacó el apoyo que le están dando a todas las delegaciones deportivas que hacen parte de estos Juegos Panamericanos, pues expresa que es muy importante contar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio en los eventos deportivos. Me ha gustado mucho la seguridad y también el profesionalismo con que están haciendo los Juegos, ya que de esa manera todos nosotros estamos safe, en el sentido de que estamos seguros de que no vamos a competir con personas que están enfermas y que una persona que no pueda pegar el COVID, ya que sabemos que el COVID es algo que vino para quedarse y que nosotros tenemos que estar siempre pensando en que el COVID no se ve, está siempre en cualquier esquina y puede ser dañino para nuestra salud. Y más aún para nosotros como deportistas y entrenadores que realmente vamos a estar compenetrándonos con otros deportistas, es bueno que realmente haya tenido los Juegos esta medida de seguridad. Con esta estrategia, la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Salud busca movilizar a los biológicos a los puntos que tendrán mayor aglomeración durante este campeonato deportivo, pues espera que todos los caleños puedan presentar su carnet de vacunación y disfrutar de los Juegos Deportivos que se estarán desarrollando hasta el 5 de diciembre.